Hola cinis, bienvenidos a mi canal, bueno, hoy es mi canal porque mi hermana no está pero bueno, aquí hoy les voy a enseñar cómo sembrar frijoles vamos a hacer un agujero con un palito o algo, lo que sea ok y bueno, ahí ya está vamos a poner dos frijolitos echar agua ok entonces, pues ya taparle aquí y volverle a echar agua y pues ya está aquí la piedrita y así ya puedo vean, ahí está la piedrita y así ya puedo saber dónde está acabo de plantar otras dos hace ratito vean, ahí está la que grabé aquí está la otra y aquí está la otra, son tres bueno, espero que les haya gustado el video y les haya aprendido para que sepan cómo plantar frijoles y comenten si les gustaría que hiciera otros videos de cómo plantar otras cosas, como tomate, fresas y así bueno, les voy a estar subiendo cómo van creciendo y díganme si tienen más videos de estos bueno, recuerden suscribirse, denle like bueno, denle like pues para qué, porque eso me sirve mucho y suscríbanse porque también me ayuda mucho, mucho y estén al pendiente para ver videos nuevos de gatos y así ahorita se están peleando mis gatos pero no pongan atención en eso yo no sé, siempre se están peleando bueno, ese no es el caso así que por favor suscríbanse al canal, denle like compartan y pues ahí comenten si quieren si quieren que esto se vuelva serie o no también salen videos de gallinas y así bueno pues les voy a hacer un poco de todo el contenido apenas empecé a hacer videos en YouTube y pues tengo pollos y así así que bye adiós y nos vemos en el próximo video